Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amigo ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comido el fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozado durante un minuto Mi mente lloraba de ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo El placer me ha mirado a los ojos He cogido por manos Y yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Y yo me he olvidado como un ser humano Y yo me he olvidado como un ser humano Y yo me he olvidado como un ser humano Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozado durante un minuto Mi mente lloraba de ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo El pasear me ha mirado a los ojos He cogido por manos Y yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¡Suscríbete al canal!